Música 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 El día de hoy estoy con mi amigo Kucho El primer conversando de este canal Y para recordar así como viejos tiempos En el canal pasado el primer Conversando con el Kucho Hace creo un año o dos años Oh, hace dos años Estamos viejos weón El tema que queríamos hablar el día de hoy El primer año es la universidad Ya que esta es como fecha para que Fecha para que la gente entre a A la universidad, los mechones Y como se les dice acá en Chile Mechones son los que están recién entrando al au Así que... Música 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 Cabe destacar que nuestra visión de mechones Es como ingenieros Porque debe ser totalmente distinto La visión de un mechón de Humanista o de biólogo Vamos a tratar de ser lo más general posible, pero Si... Lo primero que tuvimos que hacer como mechones Es irnos de la ciudad donde estudiamos En nuestra enseñanza media Nos tuvimos que ir, en nuestro caso Nos fuimos a Antofagasta, pero mucha gente se va Se va a Santiago, le diría que justo se va a Santiago, ¿no? Si, pero también conocemos que había gente de Valdivia Estaba aquí en Antofagasta Es decir, norte-sur de Chile ¿Podemos poner una foto? Y bueno, y también uno va a vivir a distintas partes Por ejemplo, uno puede llegar a vivir a una pensión A una pieza, a arrendar, con compañeros Con familia Con familia Como que da igual Y la realidad de cada uno es súper distinta Fue mi vecino como por el año Si, fuimos vecinos Y eso es una de las cosas bacanes Porque puede que tu vio sea en pensión Pero vas a tener algún amigo que tenga casa O que viva solo Y claramente ese va a ser el lugar Donde todos se van a apuntar todas las noches Si ustedes son el que tiene la casa donde va la gente Pongan reglas De que les ordenen porque O que no tienen las horas Hablando con respecto a la independencia Yo siento que se me abrieron miles de puertas Yo no salía mucho en Calama, de hecho Como que igual ¿En realidad en Calama qué iba a ser? Si, pero como que no podía decir Ya, voy a salir ahora a las 4 de la tarde a la playa Acá siempre nos decían a los dos motivados Los motivados porque siempre queríamos ir a caminar a la costanera Porque en Calama no es mar Éramos muy mar De hecho nos bañamos en la playa en invierno Si, en el banheiro de Antofagasta es normal De que te cuesta a las 2 de la mañana a la mañana Y de hecho, así hablando de independencia Dormimos muchas veces aquí en la playa O en otras playas, pero en estado dudoso de... Y eran como las 4 o 5 de la mañana muertos de frío Y ahí en la playa echados comiendo a veces el bastón del McDonald's Típico Me acuerdo que cuando entramos Y entrábamos a los primeros cursos de la universidad Yo encontraba a todos viejos Onda, ahora veo las fotos cuando estaba con mis compañeros de primer año Tiene una cara de guagua Y todos tenían una cara de guagua Pero en mi interior todos eran unos viejos Onda, yo era el menor y nadie más era... Yo era el más chico de todos Me veía muy intimidado y creía que tú eras mi senpai, en verdad Salíamos casi toda la semana, todos los días Sí, era mucho Y no lo sentíamos, era como... Era estúpido en realidad, salíamos demasiado Y había veces que, no sé si conocen, pero teníamos que caminar Como dos horas a pata en estado de ebriedad Tú como mechón, y como mechona, sí o sí caminarás mucho, sí o sí Cómprase buenas zapatillas En ese momento no sé que cómprase buenas zapatillas Nosotros caminamos demasiado, muchos kilómetros de noche Esperando que la comida de McDonald's esté abierta Y no saben la sensación, peor sensación del universo Cuando llegas y la única esperanza era que estuviera abierto para comer Tienes que caminar tres horas o dos horas Solo cansados, con los pies hechos mierda Y era así como, bueno, vamos a faltar poco Va a estar abierto, porque el McDonald's dice el McDonald's de mierda 24 horas Dice 24 horas todos los días Y nosotros así como, ya a la raja Y después cuando llegábamos, como a las 7 de la mañana Ya estaba amaneciendo, ya amaneció y la puesta cerrada Y nosotros así como, el cororo así De tu primer año de Estudio Cucho, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees con respecto al estudio, a lo que aprendiste? Así como en materia ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes aconsejar? El primer año éramos responsables y estudiamos de antes, weón Yo era eso Sí, sí Era eso, salíamos de clase y como vivíamos al lado Y también con las feas vivíamos al lado Me acuerdo que íbamos a mi casa, tomábamos once Y como que repasábamos un poco Sí, como de seis a ocho y nada más Y listo Miren, lo que tienen que hacer es ser ordenados con su tiempo El primer año para mí es el más, por lo menos para las ingenierías Es el más de tiempo libre, más relajado de alguna forma Sí Con respecto a las amistades ¿Qué podríais decir con respecto a las amistades? Lo que pasa es que yo creo que conocimos mucha gente porque conocimos a la fea Yo creo que si no hubiésemos conocido a la fea Oye, sí, buena estrategia Conozcan a alguien local Sí Miren, aprendan a cocinar y tengan amigas mujeres Yo creo que esos son dos consejos muy buenos que les puedo dar de primera mano Los consejos más sabios de cucho Nosotros igual éramos súper inútiles el primer año haciendo todo eso Éramos una basura y yo no sabía cocinar nada Se atrevan a hacer cosas distintas que no usualmente hacían en su ciudad Porque así como que conocen una parte nueva de ustedes mismos Y creo que mi personalidad se forjó el primer año y el segundo año de universidad Como que ahí se definió un poco más lo que era Ahí se decidió Cuando cuarto medio no era nada Estaba en una burbujita Recuerden hacerle click a la campanita para recordarles cada vez que subo un video nuevo Recuerden darle like y compartirle si les gustó este video Esperamos ustedes su experiencia o sus comentarios O qué piensan del primer año de universidad Aquí abajo en los comentarios los vamos a estar leyendo Un gran saludo a los de siempre y a los nuevos también Saludos al Yerko Saludos al Yerko Saludos a Yerko Porque siempre te mueve y no crees que te mueve Verdad, tengo que mandar saludos Justo de este momento se llenó la memoria de la cámara Así que grabaré los videos ahora en este fondo raro Porque estoy esperando que me llegue un mueble de Soymac Y aún no llega mal Soymac Un gran saludo a Karla Mena Espinosa A Pasita Arancibia Al Eric que siempre comparte los videos Al Constantino al Jabón Y por último a la Valeria Martínez Vega Que son las personas que compartieron el video pasado Así que si quieren un saludo recuerden compartir el video Y darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo A esas personas del universo que estén de pelos Cuídense mucho Un gran saludo a los de siempre y a los nuevos también Adiós Adiós